¿Qué te pasa? Te estás llorando, no puede ser si hasta ayer tú te reías Y decías que feliz te sentías Del placer de amar y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal, dime quién marchitó tu alegría Como invierno en primavera te has quedado Ya lo ves, pude llover sobre mojado Ver yo llorando, no lo puedo creer ¿Dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? No podía ser, oye en ascuas has quedado Y mi amor, igual que el tuyo, fue maltratado Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Toma la liviera Si te fue mal y daño Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Toma la liviera Cuando quieras te puedes ir Cuando quieras tú puedes regresar No sientas pena nunca Ven a mí, yo te sabré perdonar Si te fue mal y daño Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Toma la liviera Y no me digas que pasó con él Y no me digas que pasó en otro tiempo Pero al final de cuentas Salimos perdiendo los dos Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Toma la liviera Música 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 Dance, Teralexis, Lozano Si te fue mal y daño Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Toma la liviera Música Música Si te fue mal y daño Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Cambiaste mi corazón Toma la liviera Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Toma la liviera Música 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 Música